El líder indígena Yatama, Brooklyn Rivera, afirma que el huracán Eta dejó daños intensos y profundos, sobre todo en infraestructura donde las inundaciones han afectado en la región de la costa Caribe Norte como Bilgui. El fenómeno continúa en la zona del Triángulo, ahora hay desbordamiento de los ríos en la zona de Xuna, Bonanza, Rosita, Prinzapolca sobre todo. De forma tal hay todo un panorama muy desolador y la gente está sufriendo. Los que están en los lugares de albergues, es cierto, el gobierno al comienzo le ayudó a llegar allá, aunque la mayoría de la gente por su propia iniciativa han llegado a los albergues, se autoevacuaron. Podríamos decir, pero ahora para regresar, porque ya está bajando, ha bajado el fenómeno, pero ahí el gobierno brilla por su ausencia, a pesar de que la alcaldía cuenta con mucha personal, los mismos gobiernos regionales y las instituciones, pero no llegan a ayudar, ni han brindado alimentos. Rivera agrega que la preocupación mayor aún es después del fenómeno, ya que teme que las autoridades se vayan a olvidar de las áreas más afectadas de la costa Caribe. Porque como hay afectaciones casi en toda la geografía nacional, hay inundaciones por todas partes, en el sur, en el norte, en el centro del país, entonces se va a olvidar las áreas más afectadas que es la mosquita norte, lo van a dejar a su suerte, como muchas veces ha sucedido. Entonces la gente está clamando de que, bueno, cómo van a reconstruir sus viviendas, cómo van a recuperar de la pérdida de sus áreas productivas, sus alimentos, y urgentemente también necesita alimentos, agua, y no se ve, no se ve, no aparece institución del gobierno. Hay una zona muy vulnerable, como Huanquí abajo, y vienen las aguas que se cayeron más arriba, en la zona de Ginoteca, entonces va bajando, y se van a cubrir todas esas comunidades. Noticias 12, Darlen Tellez.